El video fue grabado este domingo en la tarde y surge luego que un grupo de personas arrojaran piedras en horas de la madrugada a un ómnibus de la Armada que trasladaba urnas y causaran diversos daños materiales, inclusive a vehículos particulares que se encontraban estacionados en el barrio Positos. El exmilitar Carlos Techera, quien a fines de 2018 manifestó interés en ser precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, realizó amenazas que hoy están siendo investigadas por inteligencia policial. Se quejan en el Frente Amplio porque el general Manini Río hizo un video, bueno yo voy a subir un poquito más la vara, le voy a dar una advertencia y yo no estoy jugando, yo le voy a decir una cosa al Frente Amplio y una cosa a este retardado de Martínez y a este imbécil de Mujica, ustedes van a perder las elecciones hoy, se van. Hoy Luis Lacalle Pou y el Partido Nacional va a hacer gobierno, les guste o no les guste. Esto va para Martínez, que es el líder, pero esto va para el imbécil del Presidente de la República, usted doctor Tabaré Vásquez, usted cambiado por mierdas carísimo. Le voy a decir algo a los líderes del Frente Amplio, si ustedes cometen el error de atentar o contra la seguridad de Luis Lacalle Pou o contra las instituciones de la patria o contra la Constitución de la República por perder las elecciones, ustedes no van a tener la misma suerte del 73. La quedan todos. Como en el 73. La quedan todos. Esa es una amenaza literal de parte mía, yo no me ando escondiendo. Me quiero decir a la red 21 que hizo viral el video del día de ayer. En ningún momento en el video dice que yo amenazo de muerte al Presidente Dr. Tabaré Vásquez. El video es claro. Como en el 73. La quedan todos. Esa es una amenaza literal de parte mía. La quedan todos. El video es claro. Como en el 74. La quedan todos.